Para completar el escudo de Somoto hacía falta un elemento y ya lo tenemos Importantísimo Los burros de Somoto Choo, choo Burros inteligentes además Ah no, no solamente inteligentes, filósofos No, artistas Claro, uno de ellos solo llegó Firulich hasta la Antártida Y su nombre, Torcuato Claro Nada más ni nada menos Entonces, ya es, nosotros nos acostumbramos a caminar a la par de los burritos ahí en Somoto Porque son burros muy laboriosos, trabajadores cargan leña, cargan las pichingas aquellas de leche Clin, clin, clin en la mañanita Burritos y burritas Ah, por supuesto Los burritos caminan así La burrita Claro, claro Porque se van chiqueando Y precisamente a estos burros tan queridos de Somoto le hicimos una canción que se llama simplemente así Mi burrito somoteño A ver si se prenden el estribillo para que lo canse conmigo Fácil, fácil, fácil A mí me dicen muchas personas ¿Por qué no compro una camionetona? Con mi burrito me basta y sobra No come mucho Me da la hora Es un burro muy fuerte y sereno Porque es un burro todoterreno Un, dos, y... Un, dos, y... Mi burrito somoteño es algo más que un animal Es mi amigo y compañero, camarada noble y leal Como el famoso platero, el poeta Juan Ramón Tiene el alma bien dulcita, tiene la piel suavecita como si fuera algodón Mi burrito es más sensible que los machos que por ahí Se lo presté a la hora, se lo presté a Firu, un iche, pa' llevarlo al Paraguay Regresó tan educado, tan romántico y cabal Que al volver a mi sellovia, me ayudó a buscar la novia con la que me voy a casar A mí me dicen muchas personas ¿Por qué no compro una camionetona? Con mi burrito me basta y sobra No come mucho Me da la hora Es un burro muy fuerte y sereno Porque es un burro todoterreno Mi burrito somoteño cuando cumplí dieciséis Me llevó al cerro Picudo y me trepó al cerrito inglés Superando las barrancas a punta de corazón A pesar de los calambres me llevó hasta la mancambre a conocer el callón Mi burrito somoteño es un burro intelectual Cuando se come el zacate no toca una flor jamás Ecológico insensible con el asunto ambiental No me pide gasolina Sabe que eso contamina nuestro entorno natural A mí me dicen muchas personas ¿Por qué no compro una camionetona? Con mi burrito me basta y sobra No come mucho Me da la hora Es un burro muy fuerte y sereno Porque es un burro todoterreno Mi burrito somoteño No es perfecto, claro está Tiene un pequeño defecto Es un burro muy sensual Cuando está la luna llena No se puede controlar Y se exhibe plenamente Frente a toda la gente Ahí en el parque central Se lo presté a la parroquia Pa' sacarlo en procesión Y en aquel domingo erramos Fue el escándalo mayor Cuando vio a una burra chinga En el patio de Aguiluz Ay, señor, qué cosa linda El burrito salió en guinda Con todito y papachú A mí me dicen muchas personas ¿Por qué no compro una camionetona? Con mi burrito me basta y sobra No come mucho, me da la hora Es un burro muy fuerte y sereno Porque es un burro Porque es un burro Todoterreno